Desde mi experiencia como directivo entiendo que la gestión de proyectos es un tema absolutamente esencial, inclusive transversal. Todo tipo de disciplina profesional y empresarial debería tener un conocimiento profundo de cómo gestionar proyectos, porque gestionar proyectos tiene que ver con cómo ejecutar bien las estrategias empresariales y los programas y tareas y planes de acción que tú te plantees. Si eso es así, entonces, la gestión de proyectos está íntimamente vinculada con lo organizacional, porque es a través de la organización que yo ejecuto. Y de eso va mi módulo, explicar a aquellos que están interesados en la disciplina de gestión de proyectos la importancia de comprender que el desarrollo de proyectos no se hace en abstracto sin una organización concreta. Y por lo tanto tenemos que conocer lo que es una organización, comprender cómo funciona y conocer las herramientas que nos pueden llevar a gestionar mejor una organización. Y cuando nos enfrentamos a una organización para desarrollar las tecnologías que se crean desarrollar, como es el caso de la gestión de proyectos, conocer cómo y por qué una organización funciona de una manera determinada. Es la única manera, en mi opinión, de asegurar el éxito de un proyecto, sino la metodología del proyecto se convierte en algo teórico y no práctico. Por lo tanto, todo responsable por implantar una tecnología, una metodología de gestión de proyectos, tiene que también ser técnico en la comprensión y gestión de organizaciones para unir ambas cosas. Y de ambas, de la gestión de proyectos como metodología y del conocimiento del fenómeno organizacional, surgirá el éxito de la tecnología y la metodología de la gestión de proyectos.